Música ¿Qué tal amigos? Les saluda Holbox Muñetón, el día de hoy estamos en Mesa de Análisis de Turismo Vamos a tener a la chef María Fernanda Cepeda, emprendedora, creadora que busca crear nuevas experiencias en los comensales A través de la incorporación de una variedad de técnicas y sabores gastronómicos Que elevan a este típico platillo ecuatoriano que es el caldo de bolas de verde, es la estrella de la casa Bienvenida María Fernanda Gracias a usted por la invitación La verdad es que nosotros tenemos el plato principal, el plato estrella que es el caldo de bola Entonces ¿qué se puede hacer a través de este caldo de bola? Pues darle tal vez un cambio, una innovación, que es lo que viene a ser mi profesión Entonces ¿qué es lo que hacemos? Pues darle diferentes tipos, abrir el abanico Ya, pero antes que abras el abanico quiero decir ¿quién es María Fernanda? Explícanlo, ¿cómo así en la gastronomía? ¿estudió o es empírica? A ver, ¿quién es? O sea, desde chiquita mi familia se ha dedicado a lo que es la gastronomía Pues no, se ha dedicado a lo que son restaurantes, tanto en Guayaquil como en Manta Y siempre ha tenido, yo Viene de herencia Sí, es un gusto porque nosotros somos tres y yo fui la única que me dedica a eso Entonces este, me atrajo mucho la idea de qué es lo que se puede innovar y qué es lo que se puede mejorar Pero estudiaste Claro, yo estudié en la Universidad de Guayaquil, soy licenciada en gastronomía, también soy artesana internacional Y estoy estudiando cocina molecular, que es lo que se va a dedicar el Festival de Caldo de Bola la otra semana Ya, 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 entonces y los cambios, todo lo que estudias tú lo aplicas a tu profesión Claro, a mi profesión, a lo que es el restaurante, cuál es el cambio que uno puede dar hacia la sociedad Sobre todo a la cultura gastronómica, que es lo que yo me dedico Que es lo que puedo yo mejorar también en la sociedad Porque la gastronomía es la cultura de un pueblo, que es lo que habla de él Así es ¿Qué tiempo lleva restaurante El Jardín? Ya tenemos en mayo 39 años en el mercado Desde chiquita, antes de que yo naciera, mi mamá fue la fundadora del negocio Ella va de vez en cuando porque es algo que nunca podemos dejar de hacerlo O sea, es como que uno que se dedique a ser un camarógrafo o que se dedique a ser Siempre va a querer estar ahí a ver qué es lo que se puede mejorar Si tiene ya años de trayectoria, pues no Entonces siempre va a estar ahí mi mamita ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó su mamá? ¿Algo que era de familia o algo? No, 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 ella empezó desde cero, desde cero En el centro sur de la ciudad, antes había lo que era la empresa eléctrica Claro Ahí mi mamá ha sido como rubiecita Entonces le decían, vamos donde la colorada Y de ahí ella comenzó a ponerle restaurante El Jardín ¿Por qué? Porque en la entrada del restaurante había unos arbustos Entonces por una ordenanza simplemente se tuvo que quitar los arbustos Pero igual quedó el nombre, El Jardín Entonces se comenzó a impulsar lo que es el caldo de bola Desde ese momento porque antes era famoso el restaurante por la guatita Pero se hizo aún más reconocido por el caldo de bola Porque fue una receta que la hizo mi abuelita Ya Que le enseñaron desde Manaví Entonces mi mamá lo incluyó en el menú Y fue un boom, o sea todo el mundo le encantó ¿Y ahora en la actualidad? Y ahora en la actualidad ya nosotros somos el mejor caldo de bola en Guayaquil Gracias a Dios No, ¿y por qué apostar por la gastronomía ecuatoriana? Bueno, la verdad es que nosotras las personas que tenemos cultura Que tenemos un conocimiento culinario ¿Qué es lo que tú puedes aportar? ¿Qué es como ser humano? ¿Qué es lo que yo puedo aportar para el progreso? Para el impulsar tanto turismo, tanto como empleo, tanto como gastronomía Siempre es abrir un abanico, siempre dar opciones Entonces la cocina ecuatoriana siempre ha sido cuadrada Entonces ¿por qué no hacerla tridimensional? Y tridimensional es darle diferentes tipos de textura Diferentes tipos de sabores ¿Por qué solamente enfocarnos en un caldo de bola que lleva carne, costilla y yuca y choclo? Entonces la idea es ir innovando, ir a un mejoramiento continuo, ir cambiando Siempre, en toda profesión, tanto gastronomía, tanto hotelería, tanto turismo La innovación, la tecnología Las experiencias La experiencia que tú le das al comensal es lo que tú puedes aportar para mejorar tu plato O sea, la idea es que los que vayan al jardín siempre van a encontrar algo innovador, algo nuevo Claro, siempre la idea es cuando uno va al jardín, primero la comida va a estar riquísima Segundo vas a tener un buen servicio Pero hay el caldo de bola tradicional, me imagino yo Obvio, y sí, obvio Por eso digo, la comida va a estar rica Es que ese es el plato estrella Estrella ya De ahí vienen los otros Y de ahí nacen las ideas que yo he ido incorporando hacia el menú Que es el caldo de bola maritierra Que es uno de los platos que tú no lo vas a encontrar en otro restaurante Es algo positivo porque, por ejemplo, la competencia siempre va a haber Siempre Entonces ven y dicen, ah mira, ese caldo de bola se vende Yo también puedo crear algo nuevo Yo también puedo tal vez hacer un festival Entonces eso es algo bueno, ¿por qué? La transferencia de conocimientos, eso va dando progreso, impulso a la gente Exacto, le quitas el miedo a hacer algo nuevo Entonces yo siempre de chiquita como que no le tengo tanto miedo al cambio Pero el cambio siempre a veces puede ser muy positivo Tanto no tan positivo, pero siempre yo lo he visto como positivo Y si lo planificas muy bien Mira, el caldo de bola maritierra Ya vamos a hablar del caldo de bola maritierra No, definitivamente La gastronomía yo creo que es uno de los imanes más fuerte que puede tener un país Para atraer a los turistas Pero más fuerte, veamos el caso de Perú Les guste a los ecuatorianos o no que siempre se compare con Perú Pero todavía estamos a una gran distancia de Perú en gastronomía En toda la promoción que se está haciendo Pero creo que se está haciendo un buen trabajo Ahora, ustedes que están haciendo esta innovación ¿Cómo lo ha recibido el cliente de ustedes? Porque deben de tener clientes que algunos que van todos los días Claro Y turistas también Tenemos clientes, mire este, tenemos clientes de tres generaciones O sea, va el abuelito, el papá y el hijo Entonces el abuelito vino porque le gustó la guatita a los inicios Entonces el hijo viene porque le gustó el caldo de bola Y al hijo de él le gustó porque le encanta la carne apanada con puré Y la carne apanada con puré siempre he dicho que es como una comfort food O sea, es una que te abraza el alma y te reconforta Porque tu mamá siempre te lo va a hacer en la casa A esta hora hablar de comida, que terrible Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Mesa de Análisis de Turismo Tenemos a la chef María Fernanda Cepeda de Restaurante El Jardín María Fernanda, ¿cómo aporta Restaurante El Jardín a la gastronomía ecuatoriana? El cambio que ha dado, el ejemplo que ha dado, que esto es importante y como hablábamos en el anterior bloque No es la copia, es la transferencia de conocimientos Porque alguien ve y dice lo que tú dijiste, yo puedo hacer, yo tengo un restaurante, yo tengo una hueca, yo también Y puede ser que haga el ceviche y yo el ceviche lo voy a cambiar Yo me imagino que eres ejemplo de algunos emprendedores también Sí, en el 2017 que nosotros creamos el primer festival de caldos de bola No estaba en auge lo que son los festivales, para nada Entonces, imagínese dos jóvenes, porque lo hice con mi mejor amiga que es relacionista pública Fue un boom en todo Guayaquil O sea, para mí fue algo fantástico salir en una página entera del gran Guayaquil Entonces tú ves que cuando haces algo nuevo, algo innovador Es un progreso que tú le das también a tu empresa Entonces, Restaurante El Jardín siempre ha tratado de mejorar lo que hace Y también innovando lo que hace Y sabe algo importante, que la tecnología también está incluida en la gastronomía y en tu negocio En todo, en todo Entonces es muy importante recalcar que lo nuevo que tú hagas, bien planificado Va a ser una recompensa tanto para tu negocio y como para la gastronomía que tú estás impulsando En este caso, la ecuatoriana María Fernanda, ustedes están promocionando un festival El segundo Segundo festival cada año Desde el 2017, mira, ahora es 2023, nos retrasamos porque el negocio comenzó en una casa propia Entonces íbamos remodelándola poco a poco porque no teníamos tanta liquidez Hicimos unos préstamos para poder avanzar porque así uno va avanzando Y después cayó lo que fue el COVID ¿Ese le frenó? Eso nos frenó bastante, como a todo negocio nos frenó bastante Entonces, por eso yo digo, ¿qué es lo que puede hacer la tecnología para mejorar en ti? Entonces, tuvimos que hacer aplicaciones, trabajar por aplicaciones Antes de hablar del festival, ahorita tú acabas de tocar ¿Qué pasó en el COVID con el jardín? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, no podíamos abrir durante un mes entero Hasta que dieran órdenes sanitarias que se pueda dar De ahí tuvimos que innovar porque justo nos cogió cuando ya íbamos a remodelar el restaurante Y ya estábamos en obra Entonces, no estaba abierto Entonces, en obra se detuvo Entonces, no podíamos dejar de trabajar Porque no se puede dejar de trabajar No se puede Porque tienes que pagar a los empleados, tienes que pagar el seguro social ¿Las deudas no les da COVID? No, no les da Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que movernos de un lugar, alquilar un lugar más pequeño Obviamente no va a ser la misma rentabilidad que vas a tener Toma de decisiones rápidas Tienes que tomar decisiones Y la toma de decisiones eran domicilios, domicilios propios, personalizados del mismo restaurante Motorizados, aplicaciones para GPS Porque te dicen, yo vivo en La Garzota, manzana ni ese cuantito Entonces, ¿dónde es eso? Y si te dicen, mándame la ubicación por GPS Ya la sabes Entonces, ese tipo de tecnología es la que tú tienes que utilizar para salir adelante Ahora sí, hablemos del festival Claro, es lo emocionante Lo emocionante, tranquilo Es lo emocionante Sí, este festival es algo que ¿Cuándo es? Es el 27, 28 y 29 de enero ¿Qué días cae? Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo ¿Dónde? En Chimborazo y Venezuela En El Jardín Dígale Están todos invitados al festival de Caldo de Bola Si te gusta el cangrejo, si te gusta el langostino Si te gusta algo nuevo, porque también va a haber un plato molecular Vengan al restaurante El Jardín que queda en Chimborazo y Venezuela En toda la esquina, no hay como perderse Es la otra semana, el viernes, sábado y domingo Esos tres días va a haber esos platos especiales Caldo de Bola con Bola y Camarón Caldo de Bola con Bola y Y cangrejo y langostina Ya, y este Y esa es una, mire, esa es una cazuela nueva Que nosotros incorporamos en el menú Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer si todo el mundo vende cazuela? Entonces, ¿por qué no transformar una cazuela Acompañada de una salsa de sal prieta? Entonces, la gente piensa que es una sal prieta que la echas ahí No, o sea, es una sal prieta que nosotros en el restaurante la hacemos desde cero La transformamos en una salsa que no lleva lácteos Y la incorporamos en los mariscos Entonces, ese es el toque especial que nosotros le damos Pero ahí hay camarón Hay camarón, pescado, mejillones, almejas y calamar Son cinco cosas que hay ahí ¿Cuál es la más pedida? ¿Cuál es la más pedida? ¿De las cazuelas o de los platos? De las cazuelas De las cazuelas esta ¿Así? Sí, porque como que le llama la atención la salsa de sal prieta Entonces, también nosotros dijimos La cazuela tal vez como que necesite una salsita para que vaya así todo rico Y a las otras también le incorporamos lo mismo ¿Cuál es el objetivo del festival? El objetivo del festival, yo como profesional siempre he dicho Acortar brechas ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hace un festival para cortar brechas? Uno de los platillos que estamos incorporando se llama el caldo de bola molecular ¿Qué significa molecular? Ya, la cocina molecular significa cambiar una propiedad organoléptica ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo como un arroz con leche El arroz con leche es como una bebida suave, líquida, cremosa Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para transformarla? Suponemos que la quiere hacer una galleta crocante de arroz con leche Entonces, la transformo en una galleta de arroz crocante Y le cambio lo que es el color, la textura y a veces hasta el sabor Entonces, ¿nosotros qué podemos incorporar? Para no asustar tanto al cliente con un caldo de bola molecular Porque uno dice, puchica, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es una espuma de zanahoria Porque el caldo de bola tiene zanahoria Como un coral que es como una masa crocante de harina Encima de la bola Le pones la espuma de zanahoria Le pones un caviar falso de cilantro ¿Y qué es un caviar falso de cilantro? Son unas perlitas de cilantro Y al lado va acompañado con una bolita de yuca con maní Que es líquida O sea, tú la ves como una bolita Pero cuando la pones en el caldo y la pruebas Se te revienta ese sabor Es como una yemita de huevo Pero con los sabores que le digo Es una experiencia nueva Ah, ahí no más No es cierto, ahí no más En el próximo bloque nos va a decir la chef María Fernanda Cómo hace el caldo de bola Cada uno Ya regresamos Nos vamos a nuestro siguiente bloque En mesa de análisis de turismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso Ahora vamos a hablar del Cómo se hace el caldo de bola En mesa de análisis de turismo Con la chef María Fernanda Cepeda Así que ya nos echó a dar hambre Así que primero Cómo hace un caldo de bola Y de ahí Esto que queremos saber Cómo se hace Bueno Pero antes de eso ¿Cuándo va a ser el festival? Va a ser el 27, 28 y 29 de enero A ver, repito 27, 28 y 29 Que son días Viernes, sábado y domingo La otra semana Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo ¿Dónde quedan? Quedamos Estamos ubicados en Chimborazo y Venezuela En toda la esquina Se llama Restaurante El Jardín Conocido como el mejor caldo de bola Que vas a probar en tu vida Los chicos le piden las cámaras Están invitados Por supuesto Están invitadísimos No están invitados Están invitadísimos Es más Después de esto También van a seguir disfrutando Del caldo de bola Entonces Están invitados todos Hay guardianía Hay parqueo Va a empezar desde las 10 y media de la mañana Hasta las 3 y 45 de la tarde Acuérdense que también vamos a tener sábado y domingo De esos días Y el que no le gusta caldo de bola Y va acompañando a alguien También hay otra comida Claro, hay 25 platos a la carta Ah, 25 25 de carne apanada Pollo apanado Seco de pollo Seco de chivo Bandera Hay full platos Así que me saquen a mí Ahora la sacan a usted solamente en televisión Porque ya la va a invitar Sí, están todos invitadísimos 25 platos 25 Claro, no van a encontrar solo caldo de bola Hay 25 platos a la carta Muchísimos más como los que ven aquí Todos deliciosos Y todos riquísimos Recomendados El caldo de bola se lo prepara Yo siempre doy 3 consejos Primeramente Uno de ellos es Cuando tú vas a comprar maní Debes de probarlo ¿Por qué? Porque cuando compran el maní Hay personas que lo mezclan con harina Entonces cuando lo mezclan con harina Estás bajando la calidad de tu producto Lo segundo que yo recomiendo Es que la bola Hay personas que la hacen solo de masa cocinada Entonces si vas a hacer una bola Que esté suave Que acompañe con el plato Que abrace el relleno también Háganlo mitad cocinado Y mitad rallado El tercer consejo que yo doy Es importante Importante La frescura de la costilla ¿Por qué? Porque a veces la compran congelada Que no tiene nada de malo Pero si tú quieres hacer un caldo Porque el caldo es Siempre he dicho que es un líquido vital Para que te dé Cuando uno se siente mal Tanto de salud O como que te sientes mal Sentimentalmente o emocionalmente Un caldo siempre te reconforta Así es Siempre, siempre Cuando uno tiene gripe ¿Qué es lo que quiere comer? Algo caliente Algo calientito Algo bien hecho Algo fresquito Exacto Entonces la calidad de la costilla Traten de comprarla Que esté fresca Que no esté congelada Si vas a hacer un buen caldo Ahora bien El caldo Pues ya les dije Como era la masa de la bola Mitad a mitad Pones a cocinar la costilla Siempre con un poquito de achiote ¿Por qué? Si no le pones ¿Por qué? Porque se te llena de espuma negra Arriba el caldo Entonces trata de cocinarla con achiote Y cuando esté hirviendo la olla Tanta técnica Claro Imagínese 39 años Perfeccionando un plato Entonces tienes que poner la costilla Cuando el agua está hirviendo Con achiote Para que no te pase ese proceso De ahí le pones lo que es La verdura La zanahoria Choclo Yuca y col Y se acabó Lo pones a hervir Pones aparte lo que es el relleno Que el relleno siempre digo No le pongas molida O sea si va a ser un caldo de bola Para tu familia La molida está costando Un dólar cincuenta La de pecho está costando Dos dólares a dos con veinte Entonces si tú quieres hacer algo bonito Algo con amor Algo bien hecho para tu familia Cómprale una carne mejor Que puede ser de pecho Puede ser de falda Hasta incluso puedes utilizar lomo Que es mucho más caro Claro Pero estoy dando unos que se pueden utilizar Eso sí Tienes que cocinarla por lo menos Tres horas esa carne Para que quede suavecita Porque si no te va a quedar Muy dura Entonces cuando no te quede Igual la costilla es lo mismo Tienes que cocinarla dos horas O sea Puedes hacerlas las dos cosas Al mismo tiempo No es que Ay que me compro la carne molida Porque es más rápido Sí pero te vas a cocinar la costilla Que te va a demorar Al mismo tiempo Entonces puedes hacerlas las dos Al mismo tiempo Y te da un resultado bonito Y es así como se hace El caldo de bola Ya saben Hay que ir a ese festival Invítelo Invítelo ¿Qué más tiene? Vende ese festival Bueno nosotros tenemos el festival ¿Qué consiste el festival? Tenemos cuatro tipos de caldo de bola Esos días de festival Solamente va Pero esos días también hay los otros platos ¿No es cierto? Justo eso iba a decir Justo eso iba a decir Porque iba a decir Quiero recalcar Que ese día Sí vamos a tener el resto de platos El principal es el festival del caldo de bolas Exacto Es como que un derivante de lo que ya tenemos Pero ¿Por qué este Lo recalcamos lo del festival? Porque esos platos no están en el menú Los dos que voy a mencionar No están No están en el menú El caldo de bola mar y tierra Cuando se creó el primer festival No estaba en el menú Entonces lo importante es que Cuando tú vayas la otra semana Esos tres días Que son viernes, sábado y domingo De la otra semana Va a ver El caldo de bola de cangrejo y langostino Ese no está en el menú Pero sí lo puedes pedir esos días A ver ¿Este qué caldo de bola es? Este es el mar y tierra Ese lo vendemos todos los días Ve a quién lo puede acercar Todos los días se vende este caldo de bola mar y tierra Que también se va a vender ese día El caldo de bola tradicional Sí, todos los días también Este es el tradicional Ese es el tradicional Pero esos tres días Se va a incluir Porque no está en el menú Por eso digo A los clientes Aprovechen esta experiencia Aprovechen este nuevo ítem Que vamos a hacer ¿Por qué? Porque ya pasan esos días Y ya no lo vas a encontrar Pero dentro del festival Vamos a hacer una encuesta A ver cuál es el que sale ganador De esos dos Si sale el molecular O el caldo de cangrejo con langostino Ya Entonces Yo ya conozco a mis guayaquileños Así que seguramente va a ganar el de cangrejo Pero igual les va a estarle cuesta ¿Por qué? Porque eso te da datos Para que tú puedas trabajar en el siguiente Te da datos para que tú puedas mejorar Entonces es muy importante También trabajar con eso ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que desea? Entonces Eso es lo que vamos a tener Vamos a tener El caldo de bola tradicional Que se vende todos los días El caldo de bola maritierra Que se vende todos los días Y estos dos platos especiales ¿Con qué lo acompañan las personas? Lo acompañan con arroz Con porción de aguacate Con cocolón Tenemos una opción adicional Que se vende mitad arroz Mitá cocolón Si tú deseas más líquido De caldo de bola Te lo damos completamente gratis Como de yapa Nosotros le decimos Porque sí Porque a veces piden La bola dividida Entonces yo le digo Pongámosle la bolita aparte Y pongámosle dos platos de caldo La verdad es que para mí Es muchísimo mejor ¿Por qué? Porque cuando dicen Ah no, es que en ese lugar Si me dieron más Y así nosotros tenemos ese pensar No, es que ese lugar Si me atendieron bien Porque me dieron la yapa Te felicito Entonces por eso ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Siempre hay un dicho Que decía mi padre Entre comerciantes de quintales No hay que estar viendo las onzas Exacto No hay que ver las minucias Sino que hay que pensar en grande Y ya saben Este festival Este festival Para todos los nacionales Para todos los extranjeros Que nos ven en todo el país Y en el extranjero También es un festival Del caldo de bolas En el restaurante El jardín 27 28 29 Viernes Sábado Y domingo Restaurante El Jardín De la dirección La dirección Estamos ubicados en Chimborazo Y Venezuela Estamos en el centro sur De la ciudad Tenemos guardia de seguridad Dentro del Ese es el único local Que tienen en este momento Tenemos dos locales Ese que está ahí Y el que está Una cuadra más adelante Es entre También el jardín El jardín Pero eso está especializado En desayunos Venden lo que son Tigrillos Tortillas de verde Tortillas de yuca Vamos a invitar la próxima Para que traiga tigrillos Todas las veces Que usted me invite Todas las veces vengo ¿Qué dicen chicos? ¿La invitamos? Sí Entonces si También desean probar Desayunos diferentes En esa sucursal Tenemos Impulsamos ahí Lo que son los desayunos Porque ya casi No encuentras Una buena tortilla De yuca Bien hecha Y la vendemos De carne y de queso Yo me acuerdo Que mi abuelita Me preparaba Una tortilla de yuca De carne Espectacular Entonces Yo traje esa receta Y la puse Y es una de las tortillas Que más se vende Más que la de verde La de yuca con carne Ya pero el festival Va a ser solo en este local Bien el festival Solo va a ser en este local Y también tenemos Los que son domicilios Estamos Tanto en Rapi Y nosotros también Tenemos Domicilios personalizados Y como los pueden encontrar Entran a la página Del jardín Que es Restaurant.eljardín Así nos encuentran En Instagram Abajo hay un link Que pone domicilios Tú lo presionas Y te direcciona Directamente a Whatsapp Ya saben 27, 28 y 29 Así que queremos agradecerla A la chef María Fernanda Cepeda Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por la invitación Y espero que Poderlos ver Otra vez Así que ya saben Hay un festival Y esto es Esto es mesa de análisis De turismo ¿Por qué? Porque la gastronomía Atrae Es un imán Para todos los turistas Transnacionales Y extranjeros Y ya saben Aprovechen Este festival Porque hay que Vender Guayaquil Muchísimas gracias Se despide Joloc Miñetón Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil